A las hermosas damas, en su juventud, en ser una linda señorita. Así es que el día de hoy recibe, a ver, recibe por manos de su madrina, la pequeña Laurita Estefany González Díaz. Avanza para acá, mi amor. Ayúdenle, por favor, que pase al escenario. Vamos a recibir a Laurita González Díaz y a Óscar León Martínez. Que van a hacer entrega de su último juguete, de su última muñeca, para que ya, este, Mayra, la casita. Que se escuchen los aplausos para esos pequeñitos. Permíteme. Muy bien, vamos a ver. Allá, sí, ábrela, allá. Ayúdenle, Henry, úchame la que le ayude. Muy bien, ahí está puesta. ¿Lista Laurita? Listo, Óscar. Ahora sí, vamos a recibir, ábrela, vamos a ver, son pequeñitos, son detallitos que ellos tienen que, pues, adaptarse un poquito, aprendérselo, para que puedan ellos. ¿Ya ves? Allá estamos simulando, allá ustedes se quedarán a lo mejor con, ¿qué será eso, verdad? Muy bien, recibamos a Laurita, la madrina de su último juguete, con fuertes aplausos, acompañada de su chandelán, Óscar. Esos aplausos al público, a estos pequeñitos. 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 Gracias por ver el video. 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 Muy bien, muy bien. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Y a sus abuelitos. a sus abuelitos. a sus padres por favor que nos acompañen porque viene un momento inolvidable un momento inolvidable que es el brindis un aplauso para por parte del público para todos ustedes los que están acompañando a la quinceañera eso es allá están mayra ahí está tu padrina de rosas allá está qué bien ahí está acompañando como padrina y como chambelán verdad muy bien muy bien público le pido un momento de su atención y les pido respetuosamente nos pongamos un momentito de pie a todo el público, a todos los invitados, que nos pongamos un ratito, un ratito porque esto ya se termina casi muy bien, el día de hoy el brindis es dedicado por los padrinos el señor Jorge Amaya y esposa, la señora Irma Cerón quiero un aplauso para ellos primeramente, que se escuchen los aplausos, bueno tienen su copita verdad pero ellos son los padrinos de brindis de Mayra Monserrat pero ellos me dieron la encomienda en leerles un pequeño mensaje Mayra esperemos que lo escuches, por parte de tus padrinos no son mis palabras, son palabras de los padrinos pero que se las transmito de esta manera y dice así, muy buenas tardes queridos amigos y familiares hoy es un día muy especial para nuestra querida Mayra Monserrat León Martínez la hemos visto crecer y convertirse en una hermosa y talentosa joven y hoy estamos aquí para celebrar su décimo quinto cumpleaños quiero brindar por Mayra Monserrat y por todos los que logran, han logrado estar hasta ahora ha sido un honor verla crecer y evolucionar en una joven maravillosa llena de energía, entusiasmo e inteligente también quiero felicitarte y felicitar a sus padres por haber criado a una hija tan especial han sido una gran influencia en su vida y gracias a su amor y dedicación Mayra Monserrat se ha convertido en la persona que es hoy, una señorita así que levantemos público, amigos y familiares nuestra copa y brindemos por Mayra Monserrat León Martínez que este día sea lleno de amor, de alegría y felicidad feliz cumpleaños Mayra León Martínez y para todos y de todos decimos con nuestra copita arriba, salud son las palabras que dan los padrinos de brindis muchísimas felicidades y una bonita diana dueto para los padrinos de brindis para el señor Jorge Amaya y Espesa muchas gracias a las personas de la mesa felicidades Mayra, están tus abuelitos, tu mamá y todos para que pues ahora sí guardes en tu corazón tus chambelanes y quiero una diana muy especial para los chambelanes por favor y las damitas esta va para ustedes jóvenes para que muy bien, muy bien muchas gracias y es para ustedes, gracias pueden pasar a su lugar en las personalidades de las mesas de amor pueden pasar, las señoritas pueden recibir las copitas los chambelanes, los chambelanes vienen aplausos para la quinceañera muchos aplausos, miles de aplausos, miles de aplausos los chambelanes, los chambelanes, los chambelanes, los chambelanes maravillosa felicidades a los padrinos de quince años hoy quieres bailar corazón de, 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 de las marijosas con mi chambelanes quiero bailar hermosos recuerdos Mayra los padrinos, tus tíos queridos levante, levante las marijosas contigo agradeciendo el amor el cariño que tiene a su tío y a sus padrinos de amor les pido que pase al centro el señor bueno, cuando esté presente con Antonio León Merón la señora Marielena Martínez Antonio le acompaña a su pequeño Oscar León mi maravillosa felicidades señor a su papá amo y hermana perfecto entre tus rosas su abuelito Mariel Millorosa Marielio Escobar representando a Juan Antonio a su hijo la bruja estará coerciendo la sanación el rito queremos que nos acompañe la señora Justina Martínez y el señor Lucina Díaz abuelito también la quinceañera que nos acompañe la hermana la hermana la hermana la hermana la hermana agradeciendo a todos los presentes de esta pequeña lista queremos queremos la presencia del pobrecito Rodrigo Serote representando a sus papás a los padrinos de Bautizo aplausos para Rodrigo que hoy acompaña a su aislada Mayra nos acompaña también por favor en representación de los padrinos de confirmación el señor Micanor Gerón Santos y el Isabella Martínez nos representa el jovencito José Manuel Padrino también de confirmación de Mayra muchas felicidades queremos la presencia de la señora Jimena León Gerón y esposo el señor José Luis Juan Luis muchas felicidades a los padrinos de primera comunión y padrinos del sueto aplausos a los padrinos de primera comunión y del sueto que nos está acompañando no se canten de aplausos el público es un alto honor para los que se llevan queremos que nos acompañe también el señor la señora Teresa Teresa Díaz Martínez Jorge Hernández Teresa Díaz Martínez Jorge Hernández vamos con los tíos los tíos que están cerca muchas felicidades porque acompañan a su sobrina se vayan preparando los tíos porque no andan corriendo por ella queremos la presencia ahí está Teresa y su esposa Lorenzo Sández pasen ustedes don Lorenzo que reciben cosas hermosas ya se van acercando la señora Otilia León Cerón y el señor Cristóbal León de Cristóbal Ramírez Otilia León Cerón y Cristóbal Ramírez agradeciendo la presencia va el familiar señora Otilia mi esposo que se vaya acercando hasta que el señor Jorge Amaya e Irma Cerón su esposa se vayan acercando allá vienen el señor Cristóbal Ramírez y Otilia León Cerón los tíos de la quinceañera felicidades lo que van pasando no desprecian este inolvidable momento los tíos el señor Jorge Amaya y su tía Irma Cerón fuertes abulados el público no se cansen de aplaudir porque falta lo bueno también esto es inolvidable ¿cuántos quisiéramos compartir un momento así verdad que a veces no podemos entre tus rosas queremos que nos acompañe el señor Rufino Martínez y la señora Bartola Timón maravillosa el señor Rufino Martínez y Bartola Timón si tú hoy quieres bailar con el sol el señor Martínez queremos que nos acompañe la señora Gavina Martínez y Rufino Jardín Gavina Martínez y Rufino Jardín un saludo también y que no esté el presidente de lo mejor queremos la presencia de Cristóbal Martínez y de la señora González Cristóbal Martínez Cristóbal Martínez y Cristo Garquín la señora Micaela Martínez Martínez Antonio la señora Micaela Martínez Martínez Antonio allá viene mi compadre muy bien el padre de Cristo Garquín pues un aplauso para mi compadre que viene de lo lejos pero ya llegó a ver por allá muchas felicidades al señor Cristóbal Martínez no vino o ya se fue queremos a la señora Micaela Martínez sin la ver por allá apresurenla un saludo la señora Lucía Cerón Lucía Cerón felicidades un aplauso a la señora Lucía Cerón que vino de lejos también a acompañar a su linda sobrina que se vaya preparando el señor Gonzalo Santos y Yasmín Santos felicidades al señor Gonzalo Santos y Yasmín Santos felicidades también vienen de visita de tan lejos muchas felicidades Mayra se encontró feliz por bailar con sus tíos con sus primos la presencia para ustedes de Ricardo Santos y Victorina Santos Ricardo Santos y Victorina Santos acercándose a bailar desde desde lejos pura costa guajaqueña allá con su cobrina muchas felicidades una bonita estancia en este lugar de su familia aplausos público los visitantes los visitantes debe uno verdad ser hospitalario los aplausos premia a la quinceañera en este caso quiero bailar queremos la presencia del señor Elías Cisneros e Idolina Jiménez Elías Cisneros e Idolina Jiménez felicidades también vienen desde la costa a bailar con su sobrina felicidades felicidades allá yo creo que los padrinos de quince años se sienten orgullosos que están compartiendo compartiendo tenemos la presencia de la señora Carolina Mendoza y Anneli Cisneros es acá Carolina Mendoza y a Minele o Anneli Cisneros a bailar con su sobrina felicidades también vienen de la costa aplaudiendo a estas guapas señoritas que vienen acompañando a la quinceañera gracias por estar acompañando un pedacito pero con mucho amor con mucho corazón queremos que nos acompañe Celia Francisco Celia Francisco también familiar de Elena muchas felicidades también visita este bello Francisco verdad muchas felicidades que nos acompañen Alejandra Cruz Bernal e Isaí Jarquín Alejandra Cruz Bernal e Isaí Jarquín viene el turno Alejandra viene el turno para la señora Marilú León Cerón Marilú León Cerón cosas hermosas la más bella de las mil beso una rosa queremos que nos acompañe también la señora Elidia León Cerón Elidia León Cerón y va a pasar su tío también Miguel 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 Escobar es verdad Juan Iván va a pasar su tío Juan felicidades también alguien que lo ha querido mucho también que nos acompañe su primo Rodrigo Cerón Pérez ahora va a pasar como primo representando a Ángel también Armando Cerón Pérez queremos que nos acompañe presa Paula Cerón Pérez aplauso también queremos la presencia de la señorita María José Naranjo Díaz Maravillosa Maravillosa queremos que nos acompañe si el viernes si el viernes si el viernes si el viernes el viernes se nos acompañe perla natividad de Don Cerón perla las cuatro natividades carcot Don Cerón y carcotito con miel, bailando con su prima ahora, León Cerón, y León Cerón, y León Cerón también dice, a bailar con su prima, quiero que les publico un fuerte aplauso para Rosita Ramírez y esposo, no están presentes, pero un aplauso para ellos, quiero un aplauso muy fuerte para Yaneth Ramírez León y esposo, que se escuchen esos aplausos, no están presentes, pero ellos los ponen en la lista porque saben, a la señora Ema Jarquín Martínez y familia, un fuerte aplauso por favor, al señor Isaias Jarquín Martínez, no están presentes, un aplauso también, que pase al centro Edwin Cisneros, Edwin Cisneros, viene de pura costa guagueña, a bailar con su prima, que se prepare Lipsy Cisneros, Lipsy Cisneros, también a compartir este momento inolvidable, que se vaya preparando Alexis Cisneros, Alexis Cisneros, cada día en tu jardín, te veas la oportunidad de visitar. Como dar las mil, mil mariposas Tú me enseñaste a bailar entre tus rosas 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 ¡Andy! ¡Andy! ¡Que pasa a bailar! ¡Dime si tú! ¡¿Qué pasó el señor Juan Ríos?! ¡Muchas felicidades! Queremos la presencia de los elegantes chambelanes Oscar, hermanito de la quinceañera Oscar León Martínez Agradeciendo a todos Fernando Wilches Elante chambelán Henry Felicidades Henry Cerón Kevin Díaz Barquín Juan Cristóbal José Manuel José Manuel De esta manera estamos culminando casi casi el vals familiar ¿Qué otro chambelán me faltan? Y a todos, ¿verdad? Las amigas, sus amigasas ¿Qué pases? ¿Qué pases, Keili? Keili bailando para terminar ya este vals Dime si tú hoy quieres bailar corazón Que pase Andrea Sinaí Andrea Sinaí Andrea Sinaí Que se vaya preparando la señora Gloria Méndez Gloria Méndez Díaz, 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 Díaz de la quinceañera Queremos que nos acompañe Yuli Yuli Juárez Yuli Juárez Sus amigas Porque ya serán contratadas para otra ocasión Queremos que nos acompañe Yuli Yuliza Aplausos público Ya va a acabar el vals familiar Queremos que nos acompañe Maravillosa Aris ¿Dónde está la pequeña Aris? Aris Felicidades a Carlita que está con los confetis Hermosa, pequeña también Un aplauso para la madrina de confetis Queremos que nos acompañe Mónica ¿Dónde está Mónica? Allá va Con esa sonrisa Hermosa Mónica Queremos que nos acompañe María José A bailar como dama Y le pide Un saludo al señor Procorro Cerón Ya pasaron todas las damas ¿Verdad? Ya no falta ninguna El señor Procorro Cerón Por favor A cerrar este bal Padrino de quince años Al señor Procorro Cerón Dime si tú Y un saludo para la señora Paula Cerón Paula Cerón Que está en Estados Unidos Pero quiere a Mayra Les toca bailar Les toca bailar para cerrar este balz familiar Padrino y anfitrión de este domicilio El señor Procorro Cerón Un aplauso público De esta manera agradecemos A todos los familiares Que compartieron Este hermoso balz familiar Muchas felicidades Y un aplauso Un aplauso para todos De esta manera De esta manera Pues aunque no estuvo la banda Pero miren Estuvo el audio Un bonito balz Ahora sí que Para ir prosiguiendo Pues vamos a A ver qué dice acá La señora Elena Porque vienen otros Pero creo que el grupo ya va a estar ¿Verdad? ¿O falta todavía? Porque también Ah Caminando caminando Yo lleno esta masacra En busca de Teresita Que no las puede encontrar Caminando 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 Yo lleno esta masacra En busca de Teresita Que no las puede encontrar Linda Teresita ¿En dónde estarás? Aquí no te encuentro Voy a regresar Linda Teresita ¿En dónde estarás? Aquí no te encuentro Voy a regresar ¿En qué lugar? ¡Ahora no te encuentros! ¡Ahora no te encuentro! ¡Ahora no! ¡Oh! Yo mismo me preguntaba si saben que lo que hacer Si no encuentro a Terecita, loco me voy a volver Yo mismo me preguntaba si saben que lo que hacer Si no encuentro a Terecita, loco me voy a volver Si no encuentro a Terecita, loco me voy a volver Yo mismo me preguntaba si saben que lo que hacer Si no encuentro a Terecita, loco me voy a volver Caminando, caminando Y hoy en esta mazatla En busca de Teresita Que no las voy a ir a juntar Caminando, caminando Y hoy en esta mazatla En busca de Teresita Que no las voy a encontrar Linda Teresita ¿De dónde estarás? Allí no te encuentro Voy a regresar Linda Teresita ¿De dónde estarás? Allí no te encuentro Voy a regresar ¿Qué se ve? ¿De dónde estarás? ¡Fuy! ¡Fuy! ¿Qué se ve? O sea, tengo ahorita ¡Felicidades, felicidades a los chavados! 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 ¡Felicidad, felicidad a los chavados! Esto es bonito. ¿Cómo se sienten? Ya están en la mesa, ¿verdad? Sus familiares. Porque ya casi termina el programa. Al señor, a los padrinos que los acompañan todavía. Vámonos al centro, chambelanes. Vamos a recibir a los chambelanes y a la quinceañera y a las lamas. Pero ahora vienen vaqueras. Vámonos. Que viene un número especial para Mayra. ¿Cómo se siente la quinceañera? Bien, al 100%. ¿Los chambelanes ya listos? Vamos a recibir los que se escuchen esos aplausos. Trataron de ensayarlo. Y pues ya les dije algo o algo difícil a veces, pero salen. ¡Llega! ¡Aplausos! Vamos a recibirlos así. ¡Llega! Les haré los aplausos para las señoritas. Por eso nos vamos. Para todos los paisanos de Guanajuato. ¡Llega el valor! Aplausos para la quinceañera Aplausos 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!